¡Muy buenas a todos! Soy María y hoy os traigo un nuevo vídeo del teatro fantasioso cojonero. Hoy estamos en el episodio number four, grabando para YouTube. Los otros tres episodios no sabía que lo iba a subir, por eso empezaba así que a saco pa 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 pa. Pero ahora ya sí que estamos en una serie 100% oficial y ahora toca la bendición de, no sé, de Geo. Le queda una semana a esto, lo estaréis viendo cuando le queden unos dos, tres días para resetearse. Así que si todo sale bien, la semana que viene tendréis un nuevo episodio. No sé si será luna o marta o si será ya un viernes, pero por ahí, ¿vale? Ya estamos poniéndonos ya con esta serie que me encanta porque soy masoca. Es decir, lo paso mal, pero como luego gano y encima lo hago a la primera... ¡Hola, lo ves! ¿Qué haces ahí? Es la primera vez que lo veo desde el episodio 1. Creo, a menos, la primera vez que me he fijado en él, vaya. Pues eso, no sé qué estaba diciendo. Ah, sí que sí, masoca y como aunque sufra me lo acabo pasando a la primera, pues como... ¡Bien! Está interesante, es algo muy curioso y gracioso porque tengo tantos personajes que para los únicos que me deja usar, como que tengo que ir despoletando a los demás, como habéis visto en los vídeos, al principio de los vídeos, los primeros cinco minutos como mucho o así, era despoletando a gente para medio buldear, medio decentemente a otros personajes que luego tal vez acabo ni siquiera sin usarlos, ¿vale? O sea, todo mal. G-Friend vuelve en enero, G-Friend vuelve en enero. A ver, ¿qué se viene? ¡Qué chingona! ¡Ningua! ¡Ay, Dios mío! ¡Fizz! ¡Gochioni no la tengo! Deje así... Bueno. ¡Ay! La chévere use que la tengo C6, eso me gusta. Piro, Electro y Geo. ¡Qué chingona! La mía no está nada mal, si no recuerdo mal. No estaba buldeada del todo. La elegí en el selector, ¿vale? Os lo spoileo porque todavía no me he puesto el día con la serie de los gachitas del Henshin, así que os lo spoileo. Tengo a todos menos a Chiori. Y la deje la tengo C1. Y a Ninguan C5-C6. Toca buldearla, chaval. Estos son los personajes, los que salen ahí, los que yo puedo elegir su build, ¿verdad? Efectivamente, ya me lo ando aprendiendo. ¿Qué pasa? Ah, vale, que Deje está a poco nivel, entiendo. Después de echarle un vistazo a los personajes, me puse a buldear a Chebreuse, a revoldear a Ketchin y a revisar a Fish. Pero os quito ese cacho porque si no es mucho rollo ya. Si queréis que deje estas partes en los próximos vídeos, como hice en los episodios anteriores, déjamelo en los comentarios. Así se me queda, 50-50, mitad mío y mitad de juego porque no me dejan usar a mi Dejean. Y por último, yo me puse a elegir a todos los personajes que iba a usar y al de apoyo. Después me puse a repasar cómo estaban mis personajes y lo mismo que antes, no voy a poner el cacho porque si no es mucho rollo. Si queréis que lo ponga en los siguientes episodios, comentádmelo. De todas formas, si queréis ver estas partes más de relleno entre comillas, os invito a pasaros por el directo en el que grabé este episodio. Dicho esto, pasamos a la acción. Así se queda. Puede ser que sea el primer teatro que pierda, ¿eh? Vamos para allá. Nivel de bendición, más 8. Me aumenta la vida el ataque, la defensa y la maestría elemental. Vale. Obtengo 120 flores y vamos para allá. Piro, aquí está el origen. ¡Oh! Y lo de la reacción, es verdad. Personaje Electro. Aquí llegamos sobre todo Piro y Geo. Así que yo creo que tendríamos que darle a su nivel de nivel a esta vaina, ¿no? Pero el personaje también estaría bien. Bueno, tengo dinero. Vamos a ver. ¿Qué sale? ¿Cookie? Sí. Perfecto. Muy bien. Me voy a guardar los dados de momento, ¿vale? Combate. Esto. Tengo que bufar esta vaina. Tras recoger un fragmento creado con cristalización Electro, se activa durante 5 segundos el efecto de protección electrocristalina. De manera que todos los miembros del equipo obtienen un 50% de bono de daño Electro y Geo. Además, cada 4 segundos obtienes los fragmentos cercanos creados con la reacción de cristalización. Me agrada. Vamos a seguir bufando esta vaina. Todo lo que se pueda bufar de reacción elemental es mejor. Mientras el efecto de protección electrocristalina esté activo, cuando un personaje golpea a un enemigo, se libera en la ubicación de dicho enemigo una avalancha rodeadora que inflige daño Geo. Puede ocurrir cada 4 segundos. Cada vez que el personaje recoja dos fragmentos creados con la reacción de cristalización Electro, caerá sobre un enemigo cercano una avalancha rodeadora que inflige daño Geo. Vale. No sé qué es mejor. Me renta más la duración. Y si ya puedo mejorar otra vez, pues pillo el otro, ¿no? Aún no he visto un Maid Dory. Se viene Challenger. Ah, mira. La otra. La otra mejora. Ah, pues ya está. Fortalece el efecto de todas las bendiciones rubitilantes. Ah, vale. Bueno, pues lo hemos subido bastante, ¿eh? Ya me he quedado pobre. Combate normal. ¿Contra qué combatimos? Pues me da a mí que va a ser de la derecha del todo, ¿eh? ¿Tú quién eres? No me agradas. Y de Chur Hidro. No es mala idea. Aunque esta gente me da más confianza porque los conozco más. Caerán rayos esto. Ay, no, no, no. O sea, en todos lados caen rayos. Uf, qué asco. Pues prefiero este que es más fácil. Creo que debería usar los personajes que menos sé usar al principio. Es decir, Mi Amore, Chevreuse y ya dos buenos que podrían ser Chiori. Ya tendremos el doble Geo y pasamos de la consonancia Piro porque en total vamos por defensa. Así que la otra persona sería Odegia, que haría la consonancia, o Ketchin. Podría intentar usar a Fizz. Vamos a quitar a Fizz y vamos a poner a Ketchin y aprovechamos la reacción Electro-Geo. El teatro más difícil sin... Vamos, con total diferencia. Y eso que tengo a Navia y tal, pero uf, duro. A ver. Ok. Ajá. Ay, quita. Vale. Entonces, ahora. Ok. Ay, que se me había consusado a la Ketchin, Dios mío. No, 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 no. Yo te digo, si me paso esto, es milagrito. Vale. No voy a hacerlo estelar, pero al menos me lo habré pasado. Ay, que ching. Ay, que me lío. Ay, el rayo, me cago en. Qué susto. Vale, bien. Podemos haberlo hecho estelar. No sé, le intento hacer estelar. Voy a intentarlo. Porque creo que me va a hacer mucha falta de dinero. Tal vez tendría que haber usado a Kuki, ¿no? Ahí, aplicamos Geo. Vale. Esquivando. La Ketchin física. Vale, bien. Sin tocar, chebre, usé prácticamente. Vale. Ajá. Ay, 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 ay. Ocho. Y el último. Pero, 18 segundos. Ay. Ay, ay, ay. Vale. Ya sabía yo que lo podía hacer estelar. Perfecto. Bien. Más puntitos que nos llevamos. ¡Oh! ¡Vamos, Siloren! Me salvó la vida. Me la tengo que guardar, ¿eh? Para los últimos actos. Mystery Bono. Al escoger un evento de Mystery Bono, los efectos seleccionables aumentan en 1. Al seleccionar las frases de Entilegia que se consumen para un evento de bendiciones reutilantes, se reducen en 10. Para las consumidas por un evento de personaje, aumenten en 10. No me gustan estas. Prefiero que me den una opción más. ¡Otro! ¡Vamos! ¡Ojo! Un personaje de la faz recupera un punto de resistencia, pero durante el evento de combate de este acto, el personaje, en uso, pierde una cantidad equivalente al 5% de su vida máxima tras aceptar un golpe crítico. Oye, qué mala gente. Al escoger un evento de Mystery Bono, los efectos seleccionables se pueden restablecer una vez. Un personaje de la faz recupera el punto. Y, al terminar el evento de combate de este acto, obtienes 3 fuerzas de Entilegia menos. 30, no. ¿Por qué he hecho 3? Prefiero esto. Así me aseguro más cosas futuro. Personaje, piro. Tengo a Gaming, tengo a Diluc. Me puede salir Alekino. Me va a salir Yoimiya y Diluc, ya verás. ¡Ay, si Anlin! ¡Ay, que no me acordaba! ¡Bien! ¡Ay, no tengo para potenciar esta vaina! Pero bueno, está bien. Vale, tenemos los Onis estos. No están mal. Luego tenemos los de estos de Fontaine. Y esto también. Me tienta más esto. Lo mismo del rayo respecto a Yimiya. Ya, por eso lo he relacionado con Diluc. Porque Diluc es God. Vamos a salir con este. Joder, tío, qué tensión. Cago en. ¿Con un Geo Wild Rack? Vamos a comprobarlo. Ningún. Te echaré de menos. ¡Uy, qué he hecho! Le doy sin querer. Ah, va. Racka. Yo creo que con el bono y tal, se puede. A ver. A ver. Vengan para acá. Tengo 30 segundos. ¡Uy! La última de Kuki. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me han congelado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me han vuelto congelado! Vale, 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 vale. ¡Ay, qué poco pegas! 15 segundos, chaval. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡5 segundos! ¡3, 2! ¡Oh, no! ¿Lo he hecho? ¡Me lo ha contado! ¡Me lo ha contado! Justico, chaval. ¡Hostia! Epic, ardo guay. ¡Fua! Ningún. Siempre te recordaré, mi amore. Benito y Jutao. ¡Uy! Prefiero Benito que cura también, ¿eh? Lo siento, Jutao. Ahora siguiente te elijo. Mystery Bono gratuito. ¡Uy! Piro es tal. Me renta. Vamos a hacerlo. Pero es que Mystery Bono... Vamos a asegurarnos esto mejor, ¿eh? Tras recoger un fragmento creado con cristalización Piro se activa durante 5 segundos del efecto de protección Piro Cristalina. De manera que todos los miembros del equipo tienen 50% de Bono daño Piro y Geo. Vale. Lo mismo, pero con Piro. Personaje al azar. No tengo dinero. ¡Vaya! Personaje de Electro. ¡Élite! Ya viene el boss. ¡Anda! ¡Mira! Otra mejora. Mira, pues me viene muy bien, ¿eh? Justo para este boss. Onda de detonante. Casi segundo. Daño Piro o daño Geo. Prefiero daño Geo. Listo. Estoy pobre. Tengo los Bonos a un nivel decente. Y justo me toca este que con un equipo Piro-Geo va a ser perfecto. ¡Ay! La Jutao hubiese venido muy bien aquí. Pero bueno. Ya, déjale que da un uso. Vale. Venga, déjale. Aquí está un momento. Luego, necesito Geo para que aplique Geo. ¿Qué pasa? Me queda Chiori y me queda Seolene nada más. Ya está Chiori. Debería usar a Sean Lini y Bennett porque les quedan dos. Pero che, pero use la verdad es que me da un poquito igual. Así que vamos a ponerla aquí. Un toque de electro siempre va bien, ¿eh? Voy a probar este combo. Es raro, pero prefiero guardarme a Seolene, Benito y tal. Y que después de este combate me den a Leguino o algo de eso. Vale. Primero Geo. El O se queda ahí. ¡Ay! ¿Cómo usar Dejia? No sé. Vale, vale. Ahí está el pringadillo ese. Mikau. Vale. Chiori. Cambiamos. No podemos usar a Oz. Recarita. Ulti. Está siendo raro el combate. No te lo voy a negar. Ahí, cárgatelo. Muy bien. Venga, Dejia. Destruye. ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. Vale. Voy a reiniciar. Es que es raro. La ulti deja a veces es mejor hacer como que no existe. ¡Qué cochinada! Habría que hacerlo después de la ulti de Chiori. Para que hiciera lo de la expansión esa, tío. Venga, otra vez. No, a ra vez, a ra vez, a ra vez. Otra vez, otra vez. Primero el Geo. Y ya después que el resto de elementos reaccionen. Vale. Aquí, Oz. Muy bien. Pim, pam, pum. Truco, truco. Pim, pam, pum. Truco, truco. Pim, pam, pum. Truco, truco. Chiori. Lo bueno es que Chiori cargan elemental muy rápido. Y las muñequitas vienen hacia aquí. O sea, no lo sé. Ay, ay, osu. Ay. Vale. Uf, estoy rayada. Vale. Chiori. Vale, vamos bien. Más o menos. No sé. No sé si voy bien o no. Vale, Geo. Vamos bien, eh. Sí, 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 sí. Regia, no me la líes. Perfecto. Ahora sí. Lo hemos hecho con el bonito. Bien, bien, bien. Alto tras superado. Fuah. Yelan. Ay. TKM. Pero claro, no tengo el bono de Hidero y Geo. Pero bueno, Yelan es bien. ¿Lo ves? ¿Nos has sentado ahí? Ah, mira. Que te ha hecho una buena siesta, hijo. Cachinas de la Cachinas se va a quedar en el banquillo forever, chaval. Personaje Geo. Ay, Dios mío. Navia, por favor. Bueno. Ajá. En la siguiente va a ser Navia porque ya no me queda otra. No solo me queda Cachina o Navia, creo, eh. Ah, no. Que no hay nada con Hidro. Era fuego y Electro. A fútbol. Yelan es bien, igual. Para la mano recarga, ¿vale? Ahora, debería elegir defensa bajo presión porque me da más money. ¿Hay voladores? No. Voy a probar este. Creo que lo he decidido un poco rápido, pero bueno. Será el momento de Silo Lane. Vamos a hacer así. 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 Y así. 35% de vida, monolito. No hay efecto de escenario. Qué épico. En este nivel me papearon de una forma tan increíblemente épica que al final decidí hacer por primera vez lo que nunca había hecho antes. Tercero nivel, elige otro combate. Pues sí. Es verdad, porque elegí el más chungo por dar más dinero, ¿no? Es verdad. Sí. He vuelto al acto 4. Claro, lo de bajo presión. Escena de defensa. Pues sí. Mira, voy a elegir a este y voy a ir por el camino de la paz. Voy a quitar a Silo Nen. Voy a poner... Ah, y Noel no... ¿Se me ha quitado lo de Noel? En plan... Espérate. No he gastado dinero, ¿verdad? Eso es peor. ¿Seguro? A esto sí le puedo desviar la atención. Voy a intentar. ¿Qué pasa? Aquí conmigo. Conmigo, 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 he dicho. Conmigo, pesado. Mira, ya que no vienes conmigo, te destruyo. Ah. Vamos, 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 vamos. Bien. ¿Tú qué haces? No, 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 no. Hostias. No tengo la ulti, ¿verdad? Pero era eso. O dejas que el otro... Ay, 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 no, 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 no. Aquí, conmigo, conmigo, conmigo. Ahí, ahí, eso, eso. Así me gusta, así me gusta. Conmigo, with me. Las otras están pegándole al menorito. Vale, aquí la ulti para todo. Ay, 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 ay. ¿Qué dejéis de...? 30 segundos. No, la vida. Puedo hacerlo, puedo hacerlo otra vez, otra vez, otra vez. Más fácil, se me ha hecho mucho más fácil. Volver a actuar. Tengo que atraves mala atención, de los de hielo sobre todo. Mientras me cargo los otros. Vale, vale, vale Está bien, está bien Pobre Ketching, tío Ya no había podido usarla Holy Aquí conmigo Conmigo Ignorad al monolito ese que es muy feo ¿Vale? Me cago en vuestra estampa Vale Uy Moda Todo el mundo por el monolito No Vale, he fumado Ay, no veo una mierda No veo nada Dejad ya en paz Tú, tú, tú conmigo Conmigo, conmigo Ay, mierda La última Que no me he dado cuenta, tío Vale, ya están viniendo a por mí Perfecto Bien, bien, bien Tú eres un pringao Muérete ya Bien, 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 bien Ay, ya apareció otro ahí 10 segundos Mira, ya hay que cagarla demasiado Para que empiece a bajar eso en picado Ya está, listo, listo Bien Ah, uff Con ciudades no tienes que dar unas patadas Cuando estás batallando Para que te den el mono Yo creo que he dado Si eso, una Pero como estaba tan nerviosa Por bajar de la vida No lo he hecho bien del todo A ver si por el siguiente combate Luego Bien Te quiero Un DPS por otro Uy Dios mío Joder, lo he hecho re mal, tío Lo de la Silonen Ya vamos por la mitad casi, ¿no? Ya el quinto, sí Personaje al azar me interesa También aumentar el bono Personaje al azar Es que es un poco peligroso Personaje al azar Que puedas cualquier mierdita, tío O sea, esto Cuando la avalancha rodadora golpea a un enemigo Su resistencia al geo Se reduce El 90% Durante 8 segundos Está interesante Cuando está activa la avalancha Inflige al año geo dos veces más Ese efecto se puede activar Una vez cada que otro segundo Pues me gusta más este Personaje al azar Vale, no me queda de otra Diablo Uy, oye Pues ni tan mal la jugada, ¿eh? Ay, por 5 Mierda Ay, qué rabia, tío ¿Contra quién combatimos? ¿Los lobitos? No No, no, no Ni de coña Aquí también son lobos, ¿verdad? O sea, es lo mismo No, no, no Me ubico a los robados de una Efecto de escenario ninguno Vale, vale Tiene que ser personajes Si o si necesitas más personajes Como si te mueren todos Antes de que consigan más Pero es que no tengo dinero Para el siguiente Podré pillar Dos personajes al azar Dejaré de Buffar bonos y eso Mira, este ya está Al máximo de hecho Ya no me debe salir más Así que Eso que me llevo Más opciones de personajes Al azar que tendré A ver Amigos míos Tengo el equipo God de Jutao De Jutao De Arlequino Pero No sé yo Me gustaría guardarme a Bennett Y a Sean Link Está complicado, la verdad Veo solo a Jutao Me voy a guardar a Arlequino Voy a usar a Jelan El problema es que Me cago en todo lo que se menea Tío Tengo que gastar A uno de estos Sí o sí Tengo que gastar a Xironen Y a Kuki Para después poder tener Arlequino Benito Benito Y Tianlin Vale Ajá Son siete Vale Y tengo que derrotar a nueve Vale Vale Patadita Patadita Ay 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 Canto tiempo se nos ha ajustado Dios mío Vale Tú y tú Ulti ¿Por qué no se acercan a ustedes? Pregunto No se aman Hostia ¿Por qué he hecho la ulti? No lo sé Vale Este va Va por mí El cagón ese Lo puedo hacer mejor esto Pero aún así Tengo fe No voy a reiniciar ¿Lo cargas Xironen? Perfect 35 segundos Para cargarme Voy a reiniciar seguramente Pero bueno Este me vale para practicar No me voy a cargar A varios enemigos En diez segundos Lo puedo hacer mejor Reiniciar Voy a intentar hacer lo estelar Ah no Lo estelar No me daba más dinero No Lo estelar Simplemente me daba las estrellas ¿No? Para los récords No me acuerdo tío Fatal Vale otra vez Vamos a buffar Taka 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 Ulti de la cookie La yelan Y encima se me han juntado Así que bien No sé Es que no me gustan Los cargados tío Van muy A su rollo A ver Taka taka Mira se entra en uno Y ya Y voy a dejar de usar la ulti Y he jutado No me está Beneficiando en nada Por mucho tos que me dé Tenerla ahí Y no usarla Creo que va a ser lo mejor Vale Yelan Hay que recargar esa ulti Ahí, ahí Cuanto menos vía tenga jutao Más daño hace Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ulti Bien Ahí, ahí Perfecto Siete Ocho y nueve Venga Tengo veintipico segundos Venga Ven a por mí Claro El problema de la cookie Es que me cura jutao No voy a usar la elemental De la cookie Ahí Ulti Yelan Me falta uno Ya está Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Perfecto Bien, bien, bien Digo ¿Por qué se cura esta? La cookie se me había olvidado Estoy patada en la cabeza Bueno Ok Pero me estoy quedando Hostia, eh Creo que me cae sin alastro Ahora que lo pienso Me sale al jala zarto de rato Por favor, Navia Veinticinco flores Bueno, vale Me vale eso Me vale, me vale Mystery bonos Sí A ver, escoger un evento El personaje aumenta En una cantidad de personajes Del equipo seleccionable ¿Cómo? Ah, vale Me mola A seleccionar las flores Se consumen Para un evento No, no, no No, no, no Ya pillé este Creo que esto es lo que más me renta ¿No? Me da una opción más Personaje geo Uy Tengo que pillar a Navia Bazzonly, tío Por mucho que me gusten los mystery bonos, tío Tengo que pillar Tengo que aprovechar Ahí, bebé Hostia Es verdad que Noel La gasté Me podía haber aparecido Ay, madre mía Qué miedo A ver, qué más me queda aquí Electro no me renta nada Piro, yo y milla Geo y dendro Madre mía Horrible A ver qué me sale Personaje al azar Ay, que no tengo dinero He malgastado un dado de mierda Sí Tontísima Ay, justamente para este Que necesitaba Geo Hostia Menos mal que no me lo he pasado Ay, Dios mío Mi cabeza Estoy empanaísima, chaval De Electro Ahora mismo disponible Shogun Las demás valen culo Hostias Vale Estos dos tienen que ir sí o sí Ahora la cosa es Doble piro Sean Lynn Bennett Ahora tengo demasiado CPS Dios mío También puedo usar a Diluc Porque también Mandoble Le quitaba bien el Geo, creo Aparte del propio Geo, ¿no? Y puedo usar a Jelan Y gastarla Y así sigo con Jelan Con Jelan Con Juta Bueno, sí, con Jutao Y con Arlequino Y Sean Lynn Y Bennett ¿No? Creo que es lo mejor Un equipo raro Pero cuanto menos Pero creo que es la mejor opción Ahora mismo Yo creo que es un boss Que necesita Electro Dendro Tengo a Kinnits Y una de Shogun Tendré Tenía que aguantar 7, 8 y 9 Sin usar a Shogun O Beidou a las malas Pero ya te digo Beidou es que está sin bordea Recuerda que ese jefe Muere rápido cuando le baja el escudo Puede salvar personajes Que te sirvan Pues mira, voy a quitar a Shogun Y ya, pues nada Jutao Teniendo al Lequino, tío Y encima que es el dúo legendario Creo que sería muy épico Que mueran juntas Hola Taka, 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 taka Ah Mierda Taka, ahora Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam No me gustan los cargados Lo siento Es que Tengo tiempo de sobra Así Only Escurito Caballo Quédate quieto Muy bien, Diluc Vamos, vamos Venga, Diluc Muy bien, Diluc Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay, ay Tal vez no tengo tanto tiempo de sobra 25 camas he hecho Ahí, ahí, ahí Listo, listo, listo Vamos ¿He sacado las estrellas todo el rato? ¿O todas menos una o dos? O sea De momento muy bien con el tema estrellita Pero no creo que supere mi récord igualmente ¿Sabes? Que viene tu espada, Diluc Ay Claro, es que la lápida la tiene Navia Lástima que usan personajes que se juegan a cargados Joder, por eso me gusta más el leguino No sé si está cargados Nada más que uno Personaje al azar Me faltan cinco Para pillar otro Qué rabia Navia, por favor Ay Ay, me ha dado 25 flores Oh, oh, oh Kinich TKM El dendro, lo tengo Bien Personaje, personaje al azar Personaje al azar Navia, it's your moment Ay Bueno, yo y mi ya Messi Ahora me pone otro personaje al azar, eh Pues toma, pa' ti Los cargados del leguino son muy ZZ Es que el leguino solo tiene que hacer un cargado Y ya empieza el condomio O sea, es tan fácil Y además básico Es que es superior A Jutau Es God Lo único, pues, que solo depende de su ulti Para curarse es lo malo Pero bueno No podía ser perfecta, ¿vale? Yey, Zephir, ¿qué? ¿Cómo estamos, Zephir? Eh, eh Toma Tenemos Bestias de Sumeru De Fueguito y Electro O Maguito de Hielo O Satanás de Hielo Ya no tengo a Yelan para darle por culo al de fuego Tendría a Kinnits Y aquí esto Grita Full Que usamos Piro Pero el Satanás este No sé yo, eh El que sabe esquivar La pasada es que es el leguino Si fuiste Zonly Dependiente Te jodes Lol Satanás de Hielo Nos hablemos luego, Leo Venga Qué peste Dúchate Coño Yo creo que este va a ser más sencillo Si no, pues Siempre se puede reiniciar Puedo gastar aquí a Sian Lin Y a Bennett, tal vez Qué pena Que solo les quede un punto A Dilo lo voy a gastar seguro A Zonly me gustaría guardármelo Acto 7 7, 8, 9, 10 Voy a probar a usar una vez a Shogun Voy a usar a Yoimiya también A Dilo Lo van a mandar a tomar por culo Kachina Todos tienen dos puntos Menos Dilo que me da igual Entonces creo que Es una buena inversión Y veremos a ver luego Qué personajes me dan Esperando por Navi Ya sigo, tío Vale, a ver Kachina primero A aplicar Geo Vale, vale Bien Ay, miya es que no sé ni cómo la deje Eh Solo Hay dos Vale Bien A ver la Zon Vale He derrotado a uno Ni le he dado Madre mía, chaval Horrible Tengo un combo muy malo La verdad Me he raya un poquito No te lo voy a negar Pero bueno Siempre se puede repetir Ay, va a Satanás Ay, me encanta Vale Eh Con Shogun Ay Kachina Kachina déjame Ahí Había que hacer así Luego había que pegar con todo el mundo Y luego ya Caca, 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 caca. Luzan la ulti, Edilux. ¿Estáis juntitos? Bueno. Ahora la ulti. A ver. Según que te pasa. ¿Qué mojonta ha pasado? Voy a reiniciar Voy a intentar hacerlo mejor A ver si puedo conseguir la estrella Y si no, pues tampoco pasa nada Si no la consigo Lo importante es sobrevivir, ¿vale? Yo tengo fe Geito con la cachina A ver si se viene para acá El otro viejo feo Bien, ahí está Y aquí estoy llegando a la conclusión De que necesito más artefactos de gladiador No del set correspondiente al personaje No Como iba a necesitar de esa mierda Eh Ay, que no Ay De gladiador Bien, juntitos, juntitos Juntitos, baby Ahora, ahora sí Vale, Yemiya Destruye, destruye Voy a poner a cachina otra vez Que aplique Geo Y esa ulti cachina A ver, a verla A verla la ulti Ole, ole Ole, 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 ole 15 segundos, chaval Me cago en todo Vamos 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 Me cago en todo Se ha puesto un escudo Se ha puesto un escudo Vale No me voy a rayar la cabeza Creo Me debería rayar la cabeza Y vuelve a empezar Para conseguir la estrella ¿O no? ¿Por qué tiempo me da? No, si Hostia, que no llevo healer Que me van a dar cuenta Ay Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Yemiya Ah, que se ha muerto Ah, vale Que se han muerto todos Vale Pues sí ¿Qué ha pasado? No me da cuenta Voy a hacerlo así Espero Dar con la clave Gracias al buffo de Venito Vale Aparece el otro Y se come una opción Ahí Tú Quítate el escudo ya Pringao Ahora se ha llevado a healer Parece que se han bugueado Macho Con los grititos Vale Voy a por este Que es el que está más débil Cachina Muy bien Muy bien Muy bien Que se la ha cargado Vale, Yemiya Bien Tú, toma Cachina Ah Vale Benito Uy, Yemiya Esquivamos Cachina Ahí apicajeo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Penito Buffamos Penito Perfecto 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 Muy bien Diluc Aprovechamos Bien, bien Ay, no me consiguió la estrella Bueno Cuidado, cuidado, cuidado El otro no se ha puesto el escudo Porque no ha llegado a ese porcentaje de vida Ay benito, ay benito, ay benito, ay benito A la verga Es que se pueden a quitar vida ahí por la cara Hostia, que chungo Oye, sos re chungo tú Vale, sí voy a pillar a Sharlene Que leen por culo a Diluc Cachina es solo por el bono que tengo, ¿vale? Para que no lo haya escuchado antes, ¿vale? Voy a hacer esto, así full TPS, motherfuckers Uy Era primero cachina, macho Bueno, da igual No pasará Taka, 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 taka Uy, ¿qué hago? Jimmy ya está más física Jajajai Eh, me voy aquí Que se venga el otro pa' acá Cachina, ISG, que yo lo vea Vale, Jimmy ya Ah, benito Perfecto Venga, 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 venga No, 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 no Vale Eh, benito, benito Vamos bien Vamos bien, vamos bien A ver, no me hago el brilli brilli Pero al menos sobrevivi Ah, uy, 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 ya, cuidado Ay, 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 ya, 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 ya Me cago Acabo de envejecer Diez años Vamos Descansen en paz Benito y Xiangling Me quedaba dos segundos, creo Yo he visto un tres Por ahí, digo, ni de coña lo hago Y al final, toma Es que cuando se le acaba el escudo Haces Y ya se puede Todo gracias a Cachina Cachina God, eh Perdón por inframar Cuanto más mierdita elieja Más probabilidades de que me salga algo bueno Navia ¿Para cuándo? Ay, Dios mío Esta Cachina la he gastado No Sí Ay Reto Sí Y al fin Vale Me acaban de salvar el reto Voy a llegar a reseteo Por si acaso me hace falta Para el último, ¿vale? Porque a un ¿Alguien bueno me queda? No Podría intentar darle para Vistenibono O algo de eso Pero Prefiero ahorrar dinerito Y mejorar las reacciones Madre mía, chaval Me doy buena, Marta Pero es que la mía no está burdeada Es que no le he repegado repaso, tío Navia era un invento de gobierno Finalmente ahora es meme viviente De la Loli Toda golpeada Que hice facilito Sí Básicamente sí Mira Cositos de Fontaine Ah, no Este necesita Geo Menos mal Y encima tengo a Zulia y a Navia, chaval Que no es que solo tenga un Geo Y que tengo dos Y encima es el combo máximo No tengo a Benito y Sean Link Pero tío, tengo estos dos Lo único Claro, a Zulia le queda un uso nada más Entonces Un equipo full de PS Me da mía Cachina la vamos a gastar Va a meterse en Avia Y puedo meter Jimmy y la Diluc Pero aumenta el ataque Y aún me quedaría el Equino Para el 9 y el 10 Que son sus dos usos Vamos a probar A ver cómo sale aquí la cosa Por probar Que no quede Ay, que no le pego el escopetazo No llevo a Healer Vale Vamos Cachina Pero no me aquí nota Esa ulti Navia Bien Pino, Filipino Reacciones elementales A tope Bien Ahora Vale No No me da tiempo Hacerlo con la Estrella Voy a reiniciar Con este me lo puedo permitir Creo Sí Lo voy a actuar Me gusta El Jimmy y la mental Ataque el Equipo Fuera de broma Hostia ¿Se viene? Hostia, eh Pan 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 Dilucos Pones cosas de fuego Pan Dios Esa Navia Cómo te caeme Uy Tenía que haber hecho Cositas de piro Aux Navia A Navia no me la pegue Ay, mierda Ya tiene otra vez La ulti Navia La ulti La ulti Navia La ulti Vale Traca Ay Ay Ay, por poquito Tío Ay Ay Ay, 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 ay No Qué bueno saber Me ingeo en este libro Pues sí En este En el resto Pues como que no A ver Dilucman doble Ayúdame Así Perfecto Ahí Perfecto Gimilla aumenta el ataque Y Navia Aceptra Traca Bueno Aceptable Traca Ahora sí Le he dado justo antes de que se haga el escudo Ja, ja Ja, ja Rozo Cracker Vamos 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 Le he dado un escopetazo sin querer Me cago en todo Me cago Yes Yo lo sabía Yo sabía ¿Qué más va a faltar? Una estrella Tío Este paso Macho Bueno Perdida Con Sogo me vale Ya es todo Caquita Chaval Bueno Me he hecho más descendientes Pero Siento que he perdido Un segundo más Personaje electro ¿Para qué? Porque ya Es que más no tengo No tengo nada bueno Están todos aquí Conmigo Lo ideal sería Mejorar Cosas de Pyro y Geo Por Alequino Navia Vale 95 Personaje electro No Vamos a resetear Pues vaya mierda Mira aquí tenemos un boss Perfecto para Pyro Así que Vamos para adelante O sea El pringadillo este Mítico enemigo Cada vez parece fácil Lo que me voy a cagar Pero bueno A ver Tenemos a gaming Para el bono de ataque Así que Vale Podemos usar A la shotgun Y A esta A la Beidou Para la consonancia elemental Lo veo Solo voy a usar A estas dos Vamos a ver Que sale de aquí Vale Lo que acabó saliendo De ahí Fue Una de las peores Niveles Que experimenté En este modo de juego Los Slime Creos No me dejaban Golpear A los magos del abismo Así que Se me hizo imposible Pasármelo Y tuve que volver De nuevo Hacia atrás ¿Cómo lo hago wey? Son ocho tío Muy poco tiempo ¿Pero qué hago Retrocediendo Si total No tengo dinero? Ah eso sí Es verdad Es verdad Voy a cambiar de combate Es verdad Es verdad Se me olvida Que puedo cambiar de combate Tío Me siento tanto Seguimos con la actuación Pues a ver No sé que es peor Ah mira De hecho ya no me sale La opción de este combate Mystery bono valioso Ah que ¿Me han devuelto los dineros? Ah Ya Lo dije al principio Que parecía fácil Y va a ser más difícil Al final ya verá Mystery bono O recargo A ver si me sale Para elegir un personaje Piro Aquí parece más fácil Con arlequino Tal Mira me van a ser Estos los fáciles Ah bueno Este Este es más fácil Pero claro Si le doy a recargar Se me quita el combate Este Son solo tres Pues vamos para allá No me lo voy a jugar Me voy a dejar el dinero No hay a ser Que Y ya me gasto todo Antes de las todillas La vida dura Sin Cielin y Bennett Pero bueno Tuve que usarlo Es que No tenía otra opción Ginnich podía servir aquí Pero Ya pruebas primero así A ver que onda What the fuck Con la ulti Muy bien Escudito Lo que haga la ulti De esta Algo hace Mejor eso que nada Violencia Violencia Mi importe favorito Voy a seguir Ah Fuera Son solo dos Los que hay que derrotar Me apela Me apela No 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 Me la apela Ya no me la apela Ya no me la apela Creo que puedo Hacérmelo con la estrella Más dura es el libro Que por un bug A Kazuha No le considera piro Toca demandar A Olloversus Por ese bug De mierda No 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 Primero Alequino El diablo El teatro más difícil Con diferencia Creo Es que todos Se me hacen difíciles Sabes Pero creo que este Con más diferencia Todavía Chaval Ahí bien Traca 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 Vamos Quita Y dichul pesado Ahí Venga Esa recarga de energía Gaming Muy bien Vamos Diez segundos No No Alequino Me cago en todo lo que se menea Me mata Ay Ahí Piro Piro Muy bien Escudito Ahora Ay Quita Pensaba que tenía Alequino Que lo había cambiado Yo le había dado al 1 ¿Por qué no se cambió? Fui directa Al papeamiento Aquí Madre mía Qué pesados Los arqueros Cojoneros ¿Pero crees que esta fase Me la pasé Con una Janfei Nivel 70 Con talento Nivel 1? No te creo Una vez Si te creo En esta fase Si es que Cualquier cosa vale Para bajar La escuda Escudito Ouch El escudo no sirve Para una mierda Ahí Quita el Ichur Pesado Madre mía La ulti La ulti Alequino Alequino Topo no ponerme a naviar A Zonly ¿Sabes? No ponerme a naviar Vale, 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 vale Estoy noqueando De alguna forma Así de una Me la pela Eeeh Eso Golpecito Te lo guarda Pa' tu ojete Hice la ulti Un poco pronto Creo Vale Creo que ya he pasado De la estrella Prefiero sobrevivir Prefiero sobrevivir Vamos a hacer chill Vamos a hacer chill Que me quedan 15 segundos Pero bueno Listo Listo Tiempo límite Tiempo límite 60 O sea Si hubiese acabado Con los dos En 60 segundos No hubiesen tirado Estos segundos De más Allí Voy a pillar Piro y Geo A tope A mejorar Perfecto Resquebrajamiento supremo Uy Vale Lo de resistencia a Geo Y Emboscada Daño Geo Dos veces más Me gusta más esta Solo personaje al azar Ahora Bueno De Piro y Electro No creo que me hagan falta Porque O si Voy a usar a Zorle y a Navia El lequino De otro personaje Podría ser Kinnitz Así que Que más Voy a usar Supuestamente lo tengo Bastante fácil Si viene Simón Que es Simón Claro Es verdad Tendro y Electro Voy a ponerme ese equipo Puro de PS Sin healer Ni hostia Venga Ves como sale Equipo sin healer Si no a las malas Tengo a Nadie Yo tengo fe Se puede Y si no se consigue estrellita No pasa nada A ver 80 segundos de estrellita Y tengo Casi dos minutos Bueno Entre animación Entre que sale y no sale Podría haber hecho cosas Pero bueno Ahí está Ulti en Navia Porque no he puesto al lequino Tío Se me ha olvidado Porque he puesto a Soul Bueno da igual Se me ha pirado ¿Te quedas tieso tú Porque has oído? No Pero da igual Uis Equipo que le quitan a Navia Aquí ya está Solamente hace segundos. Tu número favorito, casualmente. Vaya. ¿Este bicho pasa del Egeo, tío? ¿O qué? Bueno, así vamos, polla. Viva Kinnich, hostia. ¿Dónde está el mierditas este, tío? Ya le he perdido. Aquí. Me da pena la estrella, tío. Podría hacérmela, creo. Pero paso, paso. Yo solamente quiero acabar esto y ya. Ya está. Bueno, ya está, ¿no? Espérate que quedan 20 segundos nada más. Maybe no me da tiempo. Venga, amigo. Venga, Hau. Sí, sí, me lo hago justo. ¿Verdad? No, no, no puede ser. No puede ser. ¡Ay! ¡Me he hecho un logro! En la Hau la Navia ahí bailando. ¡Ole! Qué raro este teatro, tío. El teatro fantasía más original que veréis en vuestra vida. Súper estrella, mejor actuación de mi Navia, of course. Esos 202K. TKM, saquen a Navia. Obligación. Y a Nobilet. Y a Kazuha. ¿Vale? ¡Qué chingona! Afuero con Beto, mayor número de enemigos derrotados. ¡Ojola, qué chingona, qué maquinota! ¡Mayor daño recibido de los reikinos! ¡Grande! Total de personajes, actores. 22. Aunque más de uno se ha quedado en el banquillo. Reparto estelar. Equipo que más rápido completó una actuación. Es de Cachina. ¡Grande Cachina de edad! ¡Fua! Te la esquipeé de 10. Toma. No sé que te voy a esquipear. Persona de apoyo. Silonen. Que una cosa, en el capítulo donde usé a Nobilet C1. No, lo elegí de primeras, pero luego, como me tuve que salir para revulgar no sé qué, no lo elegí el C1 otra vez. ¡Hostia! ¡Que me lo iba a hacer full estrella sin darme cuenta! ¿Qué dices? No había 10, era el único que me faltaba. Pero bueno, es que aposté por mi salud mental, ¿vale? ¡Qué fuerte! Casi me lo hago full. Pensaba que me había dejado alguna al principio. ¡Hostia! 13 minutos. Sí, sí, sí. Siempre dura 13 minutos y 18 segundos, por lo que veo. He batido mi récord, ¿no? Ah, de ahí el logro, creo, ¿eh? Creo que la última vez me hice 6 estrellas y ahora 8. Vamos a la sala de preparación. Ah, por nuestros logritos. ¡Bien! Dos horas de grabación, chaval. Lo siento por la María del Futuro que va a editar esto. La María del Futuro que es la María de este viernes o este domingo. Horrible. ¡Ya ves! ¡Ojo! Y la semana que viene, otra vez. No sé si seguirá siendo Geo, pero bueno. Nos vemos en el siguiente episodio la semana que viene, en el siguiente reseteo. ¡Adiós! ¡Que vaya muy bien! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Sí!